Y le damos la palabra a la diputada Ingrid Jeter de Bloque Juntos por el Cambio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias al ministro por estar presente, por venir a responder las preguntas. Muchas gracias también a usted, presidente, a José. Y bueno, si bien me parece muy oportuno que hayamos pasado a las preguntas antes porque el ministro se refirió bastante a todos los temas que nosotros teníamos dudas, pero voy a preguntar algunas cosas más puntuales. Respecto al programa de articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología COVID-19, que se nombró, pero quería saber específicamente cuáles van a ser los criterios a considerarse en la evaluación y en la adjudicación de los fondos para los proyectos que se presentan a partir de hoy y hasta el 27 de abril, cuándo van a ser entregados o adjudicados los fondos, y si aquellos grupos de investigación locales que no fueron adjudicatarios o que no fueron presentados pero que están identificados, van a tener otra especie de apoyo o recurso. Me refiero a grupos de investigadores en municipios, provincias, del interior y demás. Esa es una pregunta. La otra también la respondió bastante el ministro al mencionar el FOSEM, el Fondo del Mercosur, pero en la página, cuando uno lo verifica, no dice exactamente en qué se invirtió ese millón doscientos mil dólares, cuánto se destinó a KIDS, cuánto equipo de protección del personal, etcétera, y bueno, me gustaría quizás un poco más de detalle. Después, la tercera pregunta está referida a lo que es la campaña solidaria de impresión de EPP. Algo mencionó la diputada que me antecedió del Chaco, EPP, para la gente que nos está viendo por ahí, son equipos de protección personal. Quería saber también más especificaciones. ¿Cuántos pedidos de máscaras hubo? ¿Cómo se entregaron a las provincias? Si los fabricados en las provincias quedaron en sus provincias, si son enviados a las provincias con mayores casos, cuántas iniciativas se sumaron a esta campaña y si está previsto la fabricación de otros insumos de protección con impresión 3D. La cuarta pregunta está referida a un poco también, se mencionó sobre la informática y demás, pero yo me quiero preguntarle más al ministro si hay una verificación de cómo está en materia informática todo el interior para poder llevar adelante esta estadística y monitoreo de la epidemia o de la pandemia. Y si se previó colaboración con los lugares más alejados del interior. ¿Y cómo está funcionando la APP coronavirus? Es decir, ¿qué resultados ha tenido hasta este momento? Y por último, para cerrar, quería hablar o preguntar sobre los respiradores artificiales. ¿Cómo está trabajando el ministerio? ¿Si está colaborando con algún emprendimiento, con algunos fabricantes en la potenciación de su producción y abastecimiento en todo el territorio nacional? Gracias.